¿Para qué es? ¿Para qué es? Gracias. 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 Si vos decís así, me maras o te dan otra de tres, te hago un ejemplo. Yo clic aquí extrañé el chico. Yo soy el chico y después sigues. Así va mi top. Así va mi top. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando cante el chico a la cosa que va, por ejemplo, chota. Pero yo me di que sea porque si no había... No falta nada. Vale, entonces, va a ir a mi. Dos. Cuando me pare de cantar, lo que se va a decir yo, pues lo que se va a hacer es el buit. Este va a ir a la cocina y yo, pues, a la cocina. Tú, para la cocina, vas a hacer algo. Eso es como manera, ¿vale? Bueno, no sé qué será. Pero, a mi me va a tocarlo, ¿vale? Una seria. Se va a tocar la fiesta. As you call it all the way, por favor, así los chicos tienen la idea. Todo un problema así los chicos, ¿no? No, es que sí fue bueno. Bueno, tú lo vas a hacer lo que tiene que ser. Sí. Esta sí que es esta. Y si es esta, la romela está el chico y la chica, que igual la tenía una. pero la camina está y ya a los números de la risa y ya está 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 y se ha quedado en casa con el centro del botón o sea así claro, el jefe también, yo sería así y el chique es así o así bueno, claro, esta es así la de esta y 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 la de esta es que la gente no está aquí cuando uno está en baño el otro pega la vuelta y la cambia aquí aquí y la de esta aquí aquí y la de esta y la de esta y la de esta y la de esta Y si nos llevas en el año, o no os traigo. ¿Cuál es el año que hicisteis? Sí, por el año que hicisteis. Aquí no habéis estado allá, ¿cuál va a estar? Yo os vejo que iba ya, pero ¿puedo tener ninguna ganadería? ¿Oba allá de cuán? Te la voy a echar, no. 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 Te la voy a echar. Te la voy a echar, no. 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 Te la voy a echar. Te la voy a echar. Te la voy a echar. Te la voy a echar, no. Te la voy a echar. Te la voy a echar. Te la voy a echar, no. Te la voy a echar. Te la voy a echar. Te la voy a echar, no. Te la voy a echar. Te la voy a echar. Te la voy a echar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ahora está preparada? ¿Yo sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí queda! ¡Quiero que me avance! ¡Iquera! ¿Vale? Pasa la derecha, la puña a la derecha. Una, dos, tres. Cuando vas a ir al cuadro que tenía que salir este, no. Venga, que pasa a cambiar la vuelta. Cambio. Una, dos, tres. Cambio. Dos, tres. Cambio. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡En Phoebe� brown bagão! ¡En Phoebe São palace! ¡Ap stats, p screens. ¡Apishing. comm've, sonrisa, N$%! 선생님. Esc е checkedats em. VEN illes ä7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!